Inventario 17BE20257 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2010 color plata Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota igual que su marco radiador Pasamos a la parte frontal, su cofre abollado, descuadrado, su refuerzo doblado Igual que sus bastidores delanteros, cuenta con el faro izquierdo Su marco radiador en la parte superior, dañado El radiador prensado, el motor se encuentra ligeramente recorrido Su soporte derecho dañado Su radiador prensado, igual que la tolva y su ventilador, cuenta con su batería Cuenta también con su computadora de motor Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite se encuentra un poco sucio Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, llantas desgastadas, un 30% de vida Salpicadera doblada, parabrisas estrellado, cuenta con su antena, el espejo izquierdo roto Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias, cuenta con sus tapetes en el interior El vehículo es estándar, cuenta con su estéreo original Interior trasero, cuenta con pedacería de sus faros, de su portaviltro de aire Vestiduras sucias Pasamos a la parte trasera, alcanzamos a ver la calavera izquierda Tapa cajuela, presenta varios tallones, cuenta con sus emblemas Facia, varios rayones Pasamos a su costado derecho Su viento trasera baja, el ring ligeramente doblado Ambas puertas talladas Puerta trasera, puerta delantera doblada en la parte superior Se encuentra descuadrada Su espejo roto, salpicadera con daño Alcanzamos a ver la facia Como se encuentra roto